Hola y saludos muy cordiales para toda la hinchada crema, esperemos que este sábado 12 de septiembre a las 11 de la mañana estemos alentando el partido entre Deportivo Yacuabamba y Universitario de Deportes Correspondiente a la fecha 11 del torneo de apertura 2020 de la Liga 1 Copa Movistar El escenario es en la Videna de la Federación Peruana de Fútbol, ubicado en el Distrito Limeño de San Luis Esperemos que haga un excelente partido y merecer un gran triunfo para merecer los 3 puntos y conservar el liderato de este torneo de apertura Así que mucha suerte y éxitos para todo el equipo crema y junto podemos ir y dale uno, muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video